Esto aparentemente puede ser, no sé si peligroso, preocupante, grave, no sé cómo calificar. A mí me parece espeluznante, sinceramente. Yo creo que no solamente es peluznante, yo creo que hay que darle a los hechos la palabra que le corresponde, yo creo que es delictivo. Es decir, cuando hay una instrucción sumarial, unas diligencias abiertas, hay un juez instructor, que haya una intervención por parte de una autoridad policial o de una autoridad del Ministerio del Interior, y que luego diga una cosa y a los diez minutos otra, y tal, sin autorización judicial, yo lo que creo que es absolutamente delictivo, que lo que había que ver es si hay delito o no hay delito. Es decir, hablar de espeluznante, me parece, más que espeluznante, me parece increíble, que en un Estado de Derecho estas cosas puedan ocurrir, me parece. De cualquier forma nosotros hemos procurado siempre, en este programa, y sobre todo las personas que están investigando, Juan Ignacio Blanco y Fernando García, no intentar calificar dentro que se puede, nada de lo que se puede leer en los sumarios, pero sí sacar algunas conclusiones que nos lleven a algún tipo de luz. Simplemente eso, suponemos que en un juicio es el lugar donde hay que calificar y donde hay que aplicar la ley como se dirige. Yo no creo que en un juicio, un juicio es para resolver la inocencia o la culpabilidad de un ciudadano. Es decir, cuando hay actuaciones en una instrucción sumaria, en una investigación, hay que calificarlos como deben, y lo que hay que hacer es proceder en ese mismo momento por los medios que el derecho positivo tiene establecido, y pedir responsabilidades, ya sean jueces, ya sean fiscales, ya sean policías, ya sean altos cargos del Ministerio del Interior. Es decir, no creo que haya que esperar a ningún juicio. Es decir, yo creo que es espeluznante, yo no diría perdón espeluznante, yo creo que es sorprendente, increíble, es decir, y delictivo el que primero se diga a un señor, vaya usted a hacer, y que luego diga que han desaparecido los pelos o los pelos van para Madrid. Primero, es una prueba que primero hay que dar conocimiento al juez instructor. Hay que decir, el juez instructor tendrá que tomar la resolución y de las partes personales, y luego practicar una prueba que es además fundamental. Es decir, yo creo que el estará diciendo, es que no, 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 no es espeluznante, es increíble. En esos pelos que se han investigado, ¿hay alguno que pertenezca a Anglés o a Ricard?